Venga Masito por aquí que vamos a llegar ya a casa Sí, 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 a casa, a casa Oye una cosa, ¿has robado algo? ¿Qué pasa? ¿Has robado algo del supermercado? Sí, esto Pero Masito, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos robado de casa? Oye que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora que hacemos Bebe Nuba? No tenemos casa No sé, me gustaba mucho esta casita ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué están hablando mamá? Hola cariño Pero cariño, ¿qué ha pasado? Bueno pues resulta que Unos creepypastas me echaron de casa cariño Y se quedaron con ella y la editaron A su manera y está como una casa encantada Ahora mismo Pero cariño, esta casa no nos pertenece Cariño, no Hay que poner reto a like Eso te iba a decir cariño Cariño, pon el reto a like Señoría, quería denunciar un robo De una casa Pero si es solo un teléfono hijo Ya pero a quedar pego Si, si, muy parecido al reto a likes Bueno, cariño, si llegara el reto de 3.000 likes Vale, y todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Para que continúen las aventuras de Macias Y no, este será el último episodio de las aventuras de Macias Ay nooo, no Entonces cariño, pon un reto de likes super, super alto Pues 3.000 likes Cariño, de super alto Vale 3.000 likes Cariño, me refiero al reto Ah, vale Pues 4.500 likes Cariño, más Quiero más 5.000 likes 7.000 likes Se ha adjudicado, pero Prueba de Maciasito Pero Ostras, ¿qué es eso? Como unas llaves de Maciasito No, no, no No, no ¡Masiasito! No, 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 ¿qué? Bueno, vale Pero ¡Masiasito, que has robado un coche! Sí, mami, has robado un coche Un buga, chaval Quiere que te haga un señor Lo he aparcado en GTA ¿En serio? ¿En serio? Cariño, ¿eso está bien? Eh, no, no está bien Tenemos que ir a mirar a ver que está haciendo el niño Me gusta traficar con órganos de niños Pero ¡Masiasito, que le tocó a la de una coche rara! Venga Venga, tío, que los tienes que pillar Me voy a dar por mi coche ¡Wiii! ¡Todo bonito! ¡Todo pa' oscuro! Pa' cochecito, el platanito de base Hijo, venga, enséñame eso ya Mira, soy yo, pero tengo una máscara ¿Dónde has conseguido esa máscara, Venu? Me he encontrado en el suelo y también he encontrado esto Pero ¿Qué es eso? Mamá, mira, te voy a traer mi coche, ¿vale? Es una pistola Oye, ¿pero qué haces con esa pistola, cariño? No puedo, no puedo sacarlo porque alguien me metió en combate, mamá Pero si esperamos un rato y no os movéis y no os toquéis los huevos, pues traigo el coche Fui yo Pero Me te den por saco Pero, cariño, ¿por qué haces? No sé, ¿por qué traes peleas con nuestro hijo? Eso está mal Porque siempre está haciendo lo mismo Mirad, mirad Mirad A ver ¿Qué pasa? Másito ¿Qué sucede? Pero, Másito Ah, espera, por aquí no, espera, ya sé Es que tiene que ser en la carretera, Venu ¡Aquí, aquí arriba, aquí arriba! ¡Calla, hombre! ¡Papá pesado! ¡Papá pesado! Pero, ¿por qué le ha gritado así a tu papá? ¡Ay, bebé no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay! Mira, ha visto... ¡Tu hermano adoptivo tiene un coche! ¡Ay! Bueno, no sé Parece ser que no tiene Oye, pero... Mi coche Es un coche un poco dado ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cariño, ¿qué es un tanque? ¿Quién se quiere subir conmigo? Creo que hay sitio para dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya quiero! ¡Ay! ¿Qué puedo? ¿Cómo? 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 Intenta, clic derecho, clic derecho inútil ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Dale dos veces, hombre! ¡No! ¡Joder! ¡Que inutilidad, mamá! No podéis... Papá eres imbécil ¡Ay! No me deja ¡Ay! Espérate ¿Qué haces? No ¡Au! Me habéis pegado A ver, creo que... No, no me intentes destruir esto Me cuesta mucho levantar... ¡No me dispare! Te voy a reventar el pecho ¡Mamá! ¿Pero quieres ver el coche normal? Sí... ¿Cómo? Vale, no disparéis, por favor Que si no me jodéis la vida, ¿vale? No me sé gilipollas Oye, pero... ¡Niño! ¿Qué haces? ¿Qué haces palabrotas? Oye, pero... ¡Niño! 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 Oye, pero... Cariño... Mira, tengo pollocito ¡Ay, pues yo quiero! Dame un poco de pollo frito Que me guste el pollo frito Toma A ver... Ahí está... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo! Vale, hijo... ¿Dónde está...? ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Es un pedale! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Soy... Da igual, mejor no lo digo Creo que sé lo que... ¡Masito Claus! ¡Es que eres Team Betty! ¿Pero quieres chocaros contra el coche? Mira, soy... ¡Mira, no, no! ¡Masito Claus! No, soy... Soy Masito Walker Pero... No sé por qué, pero sabía que iba a decir eso Porque... ¡Ah! ¡Masito! 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 1 second Let me catch my breath Remind me how it feels to hear your voice Oye... ¿Quiere montar conmigo? Espérate, espérate Oye, Bebenu, me da la pista en un segundo A ver, quiero montar contigo, niño No sabe conducir Sí, toma, te dejo esta Vale, muchas gracias Venga, niño, sal del coche ¡Ay, ay! ¡Para que me lo rompen, mamá! ¡Ya no hay coche! ¡No, mamá, no lo robas! ¡No, mamá! ¡No me robé el coche! Papá, ¿qué haces? Espera... ¡Abringao! Papá, no tendrá los huevos de... Voy a distraerle Eh... ¡Mira! ¡Vamos a matarle! ¡Vamos a matarle! ¡Ay! ¡Mira, voy a distraerle! ¡Mira! ¡Miren más! ¡Miren más! ¡Oye, pero que son muchos! ¡Ostias! ¡Que me tengo que ir! ¡Que no me mata! ¡Mira! ¡Ay! Pero... Pero, Masito, ¿por qué no le das? No tengo armas más ¿Cómo que...? ¡Me mata! No he matado ¿Cómo que no tienes armas? Pero... Cariño, cuidado, cariño Pero, cariño, me ha atropellado ¡Ah, maten una pistola! ¡Pues dale, dale! ¡Vamos a por él! A ver, espera ¡Joder! ¡Que no sube! ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡Coño, mamá! ¡Me fusilan! ¡Mamá! ¡Masito! ¡Lo ha matado! ¡Que ha matado! ¡Que ha hecho algo bien! ¡Te has matado, mami! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mami, mami, mami! ¡Puedo ir! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Anda, hijo! ¡Voy! ¡Voy yendo! ¡Coming! ¡I'm coming home! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Te han matado? ¡Sí! ¡Me ha matado el hombre de piedra! ¡Joder, mamá! ¡No me ha matado el hombre de piedra! ¡Joder, mamá! ¡Bueno! ¡Pero, hijo! ¡Que quiero ver también! ¡Que más tiene! ¡Que me ha robado! ¡No! ¡No más! ¡Que si no tengo que pagar una pasta para reparar los vehículos que rompen! ¡Joder! ¡Un jugador, mamá! ¿Pero qué ha pasado, hijo? ¡Coño! ¡Oye! ¡Me ven un masito a entrar aquí! ¡Anda! ¡Acepta los tepes! ¡Acepta los tepes! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí va! ¡Coño, rápido! ¡Joder, que vienen! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Ahí está! ¡Esta! 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 ¡Ya me he sido! ¡Aaah! ¡No me caes! ¡Que tiene un helicóptero! ¡No! ¡Otra pedrín! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Oye, pero! ¡A la prisión! ¡Pero! ¡Dónde está! ¡Aaah! ¡Arriba en la cárcel! ¡Que me he llorado! ¡Porque estás en la cárcel! ¡Que me he llorado! ¡Que has hecho! ¡Me persigue a la pali! ¡Me fue ya un anón! ¡Pero! ¡No! ¡Yo que quiero dejar de decir palabra brota! ¡Te voy a meter! ¡Te voy a meter! ¡Contenidad Family y Fili y dejen de subir cosas para bebés! ¡No! ¡Es que hijo una cosa! ¡Tú imagínate que de mayor te da por subir vídeos! ¿A ti te gustaría que insultaran en los vídeos? ¡Esta es una porra! ¡Pues no! ¡Está feo hijo! ¡Es que de verdad! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo es que me imagino que quizá! ¡No igual nada! ¡Mejor que yo te digo! ¡Mejor que yo te digo! ¡Oye! ¡Pero puedes hacer el TPE! ¡Por favor! Como si me estoy saltando por el lobby ¡Pero por qué no entras! Madre mía parezco Adolf ¿Cómo? ¡Aceptad chicos! ¡Me han matado otra vez! ¡Nos la suda papá! ¡A mi no cariño! ¡Cariño cuéntame más! ¡Que ha sido el espabilado que se ha movido mientras aceptaba el TPE! ¡Yo no! ¡No lo sé! ¡Yo no! ¡Porque ya estoy llegando mira! ¡Ya he llegado! ¡Hola! 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 ¡Vamos a entrar en el Apple Store a hacer un tiroteo! ¡Claro no! ¡Porque quieres el iPhone X! ¡Ay! ¡En XXX! ¡Porque con la violadita que nos está disparando! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Pero! ¡Niño! ¡De verdad! ¡Dices una cosa! ¡Ya podéis correr a esconderos! ¡Crack! ¡Pero uno! ¡No jodas mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que ha venido el chico malo por aquí! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No! ¡Han matado de nuevo! ¡No! ¡Han matado a Kimi! ¡Mira! ¡No a Kenny! ¿Te quieres caer ya? ¡No! ¡No me matan!! ¡No! ¡No! ¡No, no! Es como Tomasito, hago el parkour en su vida Ah, un golpe de estado ¿Qué es un golpe de estado? Un golpe de estado significa que tienes que ponerte en el estado de Whatsapp Tienes que ponerte, boom Y claro, eso es un golpe en el estado ¿Y para qué sirve? Pues mira, no sirve para nada Para hacerse como el control de tu comunidad autonómica ilegítimamente Y decir que todo está bien ¿Qué es ilegítimamente? Ilegal Masito, o sea, Bebenu, no le eches cuenta, por favor Yo estoy vivo, pero estoy escondido ¿En serio? Yo estoy haciendo parkour Me persigue la Loli La Loli, me persigue la Loli ¿La qué? ¿La Loli? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque sí, 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 sí Me han matado, me han tirado una granada y he explotado ¿En serio? Sí Vale, pues yo estoy, a ver, intentando hacer parkour Pero no sé si puedo, ¿eh? Sí, es muy difícil ¿Qué? ¡Quieres! ¿Puedes...? Pues... ¿Puedes hacer de mí? Bueno, si estoy en el lobby, de nuevo, saltando ¿Por qué no te pones? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado, mamá? ¿Has visto algo que no tenías que ver o qué? Que no entiendo qué coño pasa. ¿El qué? ¿Qué pasa, mamá? Joder, que lo diga. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Acepta, venga. Me ha intentado también, cariño, por favor. No entiendo nada. Yo tampoco, no sé. Pero si mami es feliz, yo también soy feliz. No, no es eso. A ver, yo estoy yendo. Oye, ¿por qué dice que algo de cinco segundos? ¿Alguien sabe algo? Es el taxi. Ah, el taxi. Pues me dice que nadie me ha enviado nada. Másito, por favor. ¿Eso te pasa por utilizar califo y hipo? Oye. A mí no me ha dejado tampoco. Yo sí estoy conmásito. ¿En serio? Enviame. Sí, te gobierne más gente. No puedo, ahí está. Ya está. Oye, ven, que les traelos aquí, que les disparo, les fusila aquí arriba. Oye, Masito. Enviame. No puedo ir. Joder, que te calles, papá, que rompe huevos. Ya lo he estado intentando. Mamá, que ya te he dado, joder. Ya te quieta, coño. Eres un arma. Joder. Toma, toma, Bebeñuf. Toma. Oye, tengo una pistola, hijo. Vamos a hacernos con el control de la ciudad. Mira, tengo un advanced rifle of assault. Uy. Venga, tengo una pistola. Mira, mira. Tita, Masia. Mira. ¿Qué tienes? Soy un Zedit. Chicos, jugadores. ¿Qué sucede? No tengo nada. No puede ser. ¿Cómo que no? A tu derecha. A tu derecha. Hay que darle. Hay que darle. Oye, que... Joder, no tienes que sois. Me cago en la... Es que tiene a mi niña. Fusiladle. Fusiladle. Que nos mata a todos. Vamos. A por él. A por él todos. No puede matarnos a todos. No creo, ¿no? No. Ha matado. A más. Si no puede ser. Mi cariño. Me mató. Joder, que inutilidad de familia de mierda. No. Yo también haré. A mí también. No, yo os vendaré. Hijo. No puede ser. Los señadores. Es hecho. No, me matan. No.